Música Edema e hinchazón de pie, remedios naturales Los edemas son retenciones de líquidos en los tejidos blandos, afectan especialmente a mujeres embarazadas o personas de edad avanzada. Y se manifiestan en forma de hinchazón de pies, tobillos y piernas. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios y tratamientos naturales para tratar y curar diferentes problemas de salud. En el video de hoy descubrirás 3 remedios naturales para tratar los edemas y el hinchazón de pies. Baños de agua y sal Los baños de agua y sal son el más eficaz remedio para reducir la hinchazón de pies o tobillos. Ponga en una palangana litro o litro y medio de agua con 200 gramos de sal gruesa. Sumerja los pies hasta cubrir también la parte de los tobillos y manténgalos así durante 10 minutos. Séquelos al aire libre, evitando usar la toalla. Para aumentar su efecto debería mantener los pies en alto. Masajes con agua y cayena Otro remedio excelente son los masajes realizados con agua y cayena Ponga a cocer en un recipiente un vaso de agua con una cucharada de pimienta de cayena y deje hervir a fuego lento durante 20 minutos. Luego filtre con un paño y añada al agua restante una pizca de sal. Con esta agua realice fricciones en las piernas, partiendo de los tobillos y finalizando los muslos. Paño de infusión de perejil Para rebajar la hinchazón de los pies, pruebe a humedecerlos con un paño embebido de perejil. A continuación, déjelos en alto unos 10 minutos. Igualmente indicada para el tratamiento del edema, son las infusiones con diente de león, fumaria, achicoria, cebolla, sauco y espino blanco. Aviso importante La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en compartirlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.